Hasta luego, María. Hasta luego. 6 y 47 de la mañana y en la medida en que se va toqueteando, digamos, el proyecto de la ley ómnibus para lanzar el consenso en la Cámara de Diputados, surge también de dónde pretende el gobierno, por un lado, ajustar y por otro lado, también, recaudar, recaudar con retenciones, que es lo que tiene un poco levantados a los gobernadores porque no coparticipan, no reciben dinero de las retenciones y afecta a sectores productivos de las provincias, con lo cual salieron a decir desde el gobernador Pujaro que no apoyan la suba de retenciones, que es el impuesto a las exportaciones, pero para recaudar viene la reimposición, el regreso del impuesto a las ganancias, con nuevo nombre, se va a llamar impuesto a los ingresos, con lo cual va a haber una afectación del salario bolsillo de aquellos que ganan por arriba de 1.350.000 pesos. Ismael Bermúdez es economista, periodista especializado en estos temas, vamos a hablar un poco de jubilaciones también con Ismael, buen día Ismael. Hola, qué tal, buen día María, cómo andamos. Bien, bueno, arranquemos con ganancias, hay 800.000 personas que volverían a pagar ganancias, si es que el Congreso lo aprueba tal cual, ¿no? Sí, hay 800.000 personas que vuelven a pagar ganancias y hay otros 100.000 que están alcanzados por el impuesto a las ganancias que van a pagar mucho más. En promedio, en promedio, el ingreso de bolsillo de todos estos trabajadores en el caso que se apruebe esta ley, van a perder en promedio un 25%. Es decir, van a ganar un 25% menos nominales de lo que están ganando ahora en el mes de enero. O sea, de bolsillo van a cobrar un 25% menos. Claro, vos imaginate, hay gente que va a cobrar 100.000 pesos menos, otros 200.000, otros 300.000, hay trabajadores o empleados que van a cobrar 400.000 o hasta 500.000 pesos menos de bolsillo al margen del deterioro que pueden llegar a tener por inflación. Claro, esto es directo, directo, directo. ¿Por qué motivo? Porque hoy están exentos del pago del impuesto aquellos que ganan hasta 2.340.000. Entonces, el que estaba exento, te bajan el piso a un millón, creo que bajan a un millón dos cincuenta, no a un millón tres cincuenta. Creo que la información, creo, pero lo tengo que chequear porque no mandaron el proyecto de ley. Pero me están diciendo algunas fuentes que bajaría a un millón dos cincuenta. Esto por un lado, Ismael, lo otro es temas jubilaciones, que es un tema que vos conoces como nadie. El tema es el siguiente, a partir de abril ajustarían las jubilaciones por inflación. Exacto. El problema, y te he escuchado hablar mucho de esto, cambios de fórmulas en momentos, en otros momentos, es el empalme. O sea, la transición de una fórmula a la otra va a ser que lleguen a abrir los jubilados con una pérdida que no van a recuperar más. Claro, ¿por qué motivo? Porque en marzo le van a aplicar la fórmula de movilidad. Esa fórmula de movilidad que el gobierno actual dice que fue desastrosa y que yo comparto en que fue perjudicial también para los jubilados, ellos la mantienen, con lo cual hay una contradicción. Si consideran que es desastrosa, ¿por qué la mantienen? En primer lugar, esa fórmula en marzo podría dar un 30% de aumento. Para diciembre, enero y febrero. Claro, entonces, si vos haces el cálculo de inflación de diciembre, enero y febrero, vamos a tener una inflación del orden del 80%. Entonces, entre 80% de inflación... O 60, ponele, bueno, veamos. Seamos generosos. 75, partimos con la pita. Bueno, si vos... No, más o menos, porque vos calculás 25,5 de diciembre, 25 de enero, 20 de febrero, como es acumulativo, ya estás arriba del 80%, quizás estamos arriba del 80%. Ah, porque es acumulativo, claro. Claro, no es que se suma 25 más 25 más 20. Bueno, entonces, sucede lo siguiente. Los jubilados entrarían al proceso de indexación por inflación en abril con una pérdida de 50 puntos. Esa pérdida de 50 puntos es por encima de lo que perdieron con Macri y de lo que perdieron con Alberto Fernández. Pero te digo que realmente es escandaloso. Si vos haces la cuenta final, la cuenta final, lo que perdieron con Macri, lo que perdieron con Alberto Fernández y lo que van a perder en este trimestre de mi ley, sin contar el bono, sin contar el bono, la pérdida llega hasta el 60%. O sea que las jubilaciones hoy tienen un poder de compra que es la mitad, por lo menos. No, menos de la mitad de lo que tenían en septiembre del 2017. Mirá de lo que estamos hablando. Y en lugar de rectificar esto, reconocer que hay una deuda retroactiva pendiente de los gobiernos anteriores, lo que hacen es bajarla todavía más, pateando para abrir la indexación. Ahora, ojo también con la indexación. ¿Por qué motivo? Porque la indexación por inflación, ¿qué significa? En principio, si te dan la inflación, uno dice, bueno, bárbaro, no pierdo poder adquisitivo. Pero eso perpetúa de por vida, de por vida, el 60% o hasta el 60% que perdiste en los últimos 6 años. ¿Por qué motivo? Pero más es por el último índice de inflación conocido, a la inflación muy alta, eso significa, o sea, por ejemplo, el número de diciembre se conoce el 10 de enero, con lo cual en febrero coblás con la inflación de diciembre, no con la de enero. No, 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 no. Bueno, en abril, en abril, si te dan la inflación, te van a dar la inflación de febrero. ¿Febrero? Por eso. En abril. O sea, también ahí hay un desfase. Claro, sí. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la inflación de febrero, el INDEC la da a conocer a mediados de marzo. Sí, sí, lo mismo que estoy diciendo yo, puse un ejemplo anterior, pero lo que quiero decir es que siempre vas un mes más tarde. Sí, acá irías un mes y 15 días más tarde. Eso, eso, claro. Bueno, ahora, sucede lo siguiente, esto que dicen, qué bien, qué bueno, que te dan la inflación. No, si vos me das la inflación, estando yo, con una pérdida del 60%, yo tengo esa pérdida... Para siempre. Para siempre, de por vida. Sí, sí, sí. Es una pérdida vitalicia. Claro, y ahí hay gran parte del recorte del gasto público, va a caer... No, lógico, lógico, lógico. Bien, y esa es la abrilación de privilegio del presidente y la vicepresidenta pero no los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, en primer lugar, aquí no afecta absolutamente a nadie este cambio, porque es hacia adelante. Sí, le toca así a Miley Villarroel, pero no a Cristina Kirchner y Alberto Fernández y demás. Ni la vergüenza de... Bueno, Cristina Kirchner que cobra doble y Adolfo Rodríguez Sá, que cobra una por no sé cuántos días que gobernó. Sí, por qué día que gobernó, exactamente. Bien, bueno, Ismael Bermúdez, periodista especializado en economía, la verdad que un sablazo a jubilados y trabajadores en relación a la pertenencia. Y fíjate, María, fíjate en el informe de economía que difundió anoche, cuánto perdieron los jubilados en el mes de diciembre. Es escandaloso. ¿Y cuánto se pagó en intereses de la deuda? Te doy un dato, en diciembre se pagó más en intereses de la deuda que en el pago de jubilaciones y pensiones y prestaciones sociales. En mondos absolutos, o sea, se destinó más plata a pagar intereses que a pagar las prestaciones sociales y las jubilaciones. Ismael Bermúdez, gracias Ismael, buen día. Chau, chau, buen día. Chau, chau. Cinco minutos para las siete de la mañana. Macchiato, café espresso, tostado al 100% natural en cápsulas, grano molido.